¡Suscríbete! Vamos a llegar a 111 hoy según Pero está haciendo demasiado calor acá en Moskoy Pero el ambiente está bueno Aquí tenemos lavandita Está tocando lavanda Hay bastante gente Todavía hay pajaretes Se me hace que todavía están dando pajaretes Pero está caliente ahorita la verdad Ahorita lo bueno es temprano Como a las 4 de la mañana Llegas a las 4 de la mañana A las 6, 7 Ya salió el sol aquí Ya está haciendo calor Pero todavía hay se me hace así de que Estamos aquí con la banda de atrás miren Si pueden ver Así de que aquí estamos disfrutando Que los pajaretes son Cornelio acá en Moskoy Así de que Ufff Pero estoy con un calorón que ya Siento que me estoy derritiendo Este bombón se derrite Pero ahorita vamos a ver Qué más compartimos con ustedes A ver qué más sigue tocando la banda ahorita Está de 25 la canción Se me quieren agarrar la bandita Así de que Nosotros nos vamos a ver el ambiente Así de que Vámonos y seguimos Ahorita nos vamos 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 ¡Sáquale! 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 ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Ahora les digo que era su hombre! Ahorita son las 9 KJ 10 las nueve están calorón que están siento que ya no las vegas está caliente todo pero se puso un ambiente se lleva la bandita de primero que pensé que no haber gente porque llegué y no había nadie pero al parecer todos vistiaron tarde se levantaron tarde y llegaron tarde pero el ambiente ahí está así de que ¿Qué tal no es? 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 Música Llegaron los caballos Acá espanearon los caballos Casi esta el sol calentísimo Asco madre Si esta el calentísimo Bueno Uhhh Me tengo el asombro Porque esta el perro Música 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 Ya estamos caballos acá del lado de atrás Ya estamos caballos Ya estamos caballos Ya estamos caballos Ya estamos caballos Es que viene bajada Se cae, se cae sin sobra El описании Bers Bien Bien ¡Gracias! 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 Así es de que ahí estamos ¡Nos vemos!